hola amigos sabes cuál es la serpiente más grande del mundo hoy en día sigue viendo este vídeo y conocerás a este increíble animal si piensas que la anaconda verde es la serpiente más grande del mundo en longitud entonces estás equivocado la anaconda no es la más grande pero es la serpiente más pesada del mundo superando los 200 kilogramos el título de la serpiente más larga del mundo en longitud se lo lleva la pitón reticulada asiática llamada medusa medusa entró en los libros de récords con un tamaño de 7 metros y 67 centímetros de largo y un peso de 160 kilogramos otra curiosidad es que necesitan 15 personas para poder levantar al animal la pitón reticulada no es venenosa y mata a su presa por constricción esta es la pitón reticulada la serpiente más larga del mundo por longitud si te gustó este vídeo deja un like para ayudar y compártelo con tus amigos muchas gracias